Este es el Hacienda de la Silla Couchocuyo es un aglomerado de plástico y madera Un sueño de ya de hace 10 años que venimos trabajando para poder tener un material del residuo que trabajamos nosotros acá en la compañía Nosotros somos una fábrica comercializadora de muebles y hemos ido evolucionando conforme a la época siempre buscando diferenciarnos El rubro de materia prima es el principal gasto que tenemos como compañía Siempre buscamos maneras para reducir nuestro gasto en materia prima y usar el residuo es una de las maneras más sencillas, económicas y más amigables con el medio ambiente para poder lograr eso Con esta necesidad sabíamos que nosotros solo no podíamos desarrollar este material este compuesto, no teníamos la tecnología ni el conocimiento Es ahí donde tocamos la puerta de la Universidad Católica y hacemos este convenio con la Católica de desarrollar un material Ellos, la parte de investigación del material de todos sus variables y toda su resistencia lo hacen ellos El hauchu significa plástico y cuyu significa madera En resumen, es un material compuesto por plástico y madera Dependiendo de las cantidades de madera y plástico pues podemos tener un material mucho más rígido si tiene más madera o mucho más flexible si tiene más plástico En concreto, la madera no la podemos moldear Con el hauchu cuyu podemos moldear Esa es una gran ventaja el hauchu cuyu Algo importantísimo del hauchu cuyu que no se ha dicho mucho es que es un aglomerado reciclable Podemos volver a procesar el material y sacar nuevos subproductos o los mismos productos Nosotros mismos, como somos mecánicos, es nuestra habilidad nuestro placer también diseñar máquinas y fabricar máquinas Hemos fabricado un horno Una prensa y un sistema de movimiento de los moldes para hacer este proceso finalmente En la universidad hemos hecho la investigación y en la empresa estamos optimizando ese proceso de tal manera que sea productivo y rentable Hemos ganado total con caucho cuyu Nosotros y la católica alrededor de tres concursos El área de investigación y desarrollo de la PUC nos ha ayudado bastante en ese sentido en cómo explicarles a las entidades del Estado que esto es un producto viable Ahí sí, ese trabajo, la verdad que lo han sufrido ellos Es un trabajo bien documentado que se lo han soplado ellos Se lo han soplado ellos para poder ganar esos tres concursos que hemos ganado El TRL 7 nos ha hecho posible demostrar en un entorno real que es la empresa que es posible producir lo que hemos investigado en la universidad Vemos el futuro en el manejo de residuos para hacer materiales reciclados Cuando hablamos de proyectos como el Jaucho Cuyu estamos imaginando que los residuos que producimos otra vez están al inicio de un proceso de fabricación para producir objetos nuevos, útiles para la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!